El año pasado, como bien se mencionó, colocamos más de 356 mil tandas. Cabe destacar que prácticamente poco más del 70 por ciento fueron destinados al sector de las mujeres. Cuando revisamos la literatura de las microfinancieras, si ustedes conocen, prácticamente el 90 por ciento de los apoyos van a mujeres. Entonces, acá estamos viendo un programa abierto, son las mujeres las que más están recurriendo a estos apoyos y son las que además, por la evidencia empírica, también no solamente en México, sino en muchos países, llevan el recurso, las utilidades, toda la ganancia de los negocios de manera directa y al 100 por ciento a sus hogares. Eso nos tira muchísimos beneficios. Y les presentamos también en qué edad estamos principalmente trabajando el año pasado. Fue de los 30 a los 49 años. Es decir, estamos concentrándonos en la etapa de la población económicamente activa, donde están más, pues en la etapa productiva, precisamente donde están arrancando estos negocios y consolidando.